Vamos a escucharla. Que este resultado corresponde principalmente a las zonas urbanas, Lima, Metropolitana, todo el departamento de Lima y las capitales de los departamentos. Hay un cuadro donde vamos a poder apreciar estos porcentajes, donde ustedes observarán que las regiones que tienen territorio en el BRAE nos han alcanzado un número muy bajo de actas, solo de las zonas que se consideran en las condiciones para replegarlo hoy día, porque por razones de seguridad recién vamos a replegar estas actas el día de mañana. Por favor, mostremos los cuadros. Bien, ahí tenemos el primer resultado oficial entregado por la OMP. Gana Perú 50.087%, Fuerza 2011 49.913%. 50.087% Gana Perú, un estrechísimo margen el primero que ha presentado la OMP, lo que de alguna manera podría confirmar la especulación de la que veníamos hablando, aproximadamente al 78% de las actas escrutadas. Pero lo que ha aclarado la señora Chu es que esto corresponde principalmente a zonas urbanas y que también tiene un peso especial Lima, que ha llegado completa. Y que como vimos en el conteo rápido, era el bastión principal del fujimorismo. Es el bastión principal del fujimorismo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una cantidad de 5.935.597 votos que ha obtenido hasta ahora Fuerza 2011. Y Gana Perú ha obtenido hasta ese momento del conteo 5.956.269 votos. Como ven, la diferencia estrechísima en este conteo que llega al 78%, un poquito más.